¿Qué es la Facultad de la Facultad? Es la Facultad de Barrios por Memoria y Justicia del barrio de Balvanera, que al igual que otros grupos que están funcionando en otros barrios, hacemos baldosas con los nombres de los desaparecidos. En este caso, en la Facultad, además de hacer baldosas, lo que estamos haciendo es un mural. Ya que los desaparecidos son muchos, decidimos que sus nombres figuren en un mural y las baldosas tienen un texto genérico. Hoy comienza este pequeño acto, una construcción que va a terminar el día 28 de marzo con la inauguración del mural y de las baldosas. El día 28 de marzo, a las 18 horas, la Facultad va a hacer un gran acto público en la calle Puan. La defensa de la memoria no es solo pensar que hubo compañeros y compañeras que sufrieron injusticias, sino es apoyarnos en esa memoria, recuperar un proyecto universitario y de alguna manera continuar un camino en que podamos seguir trabajando por una universidad popular, una universidad al servicio de los intereses de los que menos tienen y construir conocimiento cada vez más pertinente y cada vez más cercano a esas necesidades. Gracias. 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 Gracias.